Cruz, fiscales, policías y 15 detenidos por la quema del edificio de la Fiscalía que participaron de la audiencia de anticipo de prueba en el edificio Cienestrado. Es una audiencia de anticipo de prueba. ¿Esto en qué va a ayudar? El tiempo pasa, transcurre y esta estructura se está deteriorando más. Tenemos un informe técnico pericial estructural, uno de incendio, uno químico, donde se logra establecer que el daño en la estructura es del 95%. Emergente de ello, esta estructura eventualmente podría colapsar y una vez colapse ya no serviría como elemento de prueba. Se ha visto prudente por parte del Ministerio Público generar este acto investigativo con la finalidad de que este ya sea introducido al juicio. ¿Quiénes están participando? Estamos participando todos los sujetos procesales. Los que están con detención preventiva, personas que están con medidas sustitutivas, con detención preventiva, tenemos alrededor de 15 personas. En esta investigación tenemos que lograr establecer distintos parámetros. Los autores materiales, los autores intelectuales, las personas que generaron este tipo o motivaron este tipo de actuar delictivo. El Ministerio Público va a despegar todos los elementos técnicos, jurídicos, científicos para lograr individualizar a todas las personas que han participado de este hecho delictivo.